La izquierda transformadora La izquierda transformadora en la Europa actual tiene que ocupar un punto de centralidad política como alternativa política tiene que trabajar para responder a las problemáticas a los debates y a las situaciones que demasiadas veces por tener dentro del campo de la izquierda una izquierda políticamente excesivamente correcta lo ha dejado en manos del populismo y de la extrema derecha en sus actitudes racistas con debates que la izquierda también tenía que asumir como el tema de las agresiones imperialistas el tema de la acogida de refugiados económicos como dentro de este marco de esta Unión Europea que prefiere mantener y levantar una serie de vallas para apartar a la gente a base de gas lacrimógeno que respuestas le damos sobre todo porque estos casos representan contradicciones en el seno de nuestro pueblo y que el pueblo no se sienta amenazado en sus condiciones materiales y sus condiciones de vida por alguien extranjero pero esos debates que la extrema derecha y el populismo de derecha sí que está haciendo y que nosotros no hemos querido trabajar de una manera clara y contundente por tanto el reto es esta centralidad encarar estos debates y convertirse definitivamente como esta alternativa política y ya por acabar una alternativa política de izquierdas que tenga clarísimamente meridianamente en su programa que la liberación nacional de los pueblos del sur de Europa es básica para tal de poder avanzar precisamente en este cambio social de ejemplo y de hablar constantemente del trato del tú a tú y de los pueblos en igual condición precisamente en el 휴대aje se sum permanentemente desde en este BSL de defiedos el efecto de que plaza nos manda durante son crero